Me están informando que está programada un acto por parte de Stefan Gandler. ¿Qué pasa entonces, Stefan? Bueno, vamos a empezar. Bueno, había entre Bolívar Chifreya y yo muchas cosas en común, también algunas que no estábamos de acuerdo, pero una cosa que sí estábamos, como decían, al 100% se quedan de acuerdo o teníamos mucho en común, era la admiración, la cercanía, la inspiración que significaba Bertolt Brecht para los dos, para Bolívar y para mí. Incluso hace unos años hicimos aquí un evento juntos donde él hablaba sobre Bertolt Brecht y su estética, yo también un poquito, y luego toqué algunas canciones. Entonces, ahorita, un poco pensando que cómo puedo participar en este homenaje o estas mesas sobre Bolívar Chifreya, propuse que, sí, que recordando un poco este interés común, esta admiración en común, esta inspiración en común que significaba Bertolt Brecht para nosotros, tocar algunas de las canciones de Brecht, que Bolívar Chifreya había traducido una al español, la de Jenny y los piratas. La traducción que ahorita se está repartiendo no es de Bolívar, porque lamentablemente la Bolívar nunca la pude conseguir, solo sé que existe, que fue publicado en los 60's en una revista ecuatoriana que se llama Pocuña, que no es de muy fácil acceso, parece que era pequeña, pero bueno, algún día, ojalá la vamos a encontrar, esta traducción. Ah, oye, ah, gracias. Ahí parece que Julio, el hermano de Bolívar la trajo. Bueno, no sabía, gracias. Entonces, sí, entonces quería empezar con una canción que pensé también mucho en Bolívar. Digamos, obviamente fue escrita en otra época, fue escrita en la época del fascismo, como la mayor parte de estos textos, de Bertolt Brecht. Y esta canción, ahí tienen, los que alcanzaron copia, no hice tantas, pero bueno, es el texto que se llama en español A los que vendrán. Pero voy a tocar solo la segunda y la tercera parte. Porque este texto tiene diferentes versiones, y el mismo Brecht, en alguna de las versiones solo usó la tercera y la segunda parte. No sé, ¿sí tienen más o menos todas las copias o no? Porque el texto es muy importante, porque el texto es de Brecht. O la otra es que lo leamos en español, ¿hacemos eso? ¿O quita mucho tiempo? ¿Quita mucho tiempo? Bueno. A las ocho y media me dijeron, cierro. Sí, ya negocié. Bueno. Entonces, este texto es de la época del nazismo. Sí les voy a decir rápido el texto, si pocos, porque sí es importante el texto. Voy a decir, es corto. Dice, A las ciudades, mi forma de hablar, me delataba al verdugo, era muy poco, era muy poco lo que podía ser. Pero los de arriba se sentían más seguros sin mí. Un alemán dice, los poderosos. Al menos, eso era lo que yo esperaba. Así transcurrió el tiempo que me fue concedido en este mundo. Las cosas eran escasas, el objetivo aún estaba muy lejos, era muy bien visible, aunque yo difícilmente iba a vivir para alcanzarlo. Sobre todas esas frases, siempre pensé en estos últimos días en Bolívar. Así transcurrió el tiempo que me fue concedido en este mundo. Y luego la tercera parte, ustedes que saldrán de la misma corriente en la que nosotros nos hundimos, piensen cuando comenten nuestras debilidades en la época sombría de la que se salvaron. Ahí marchábamos, cambiando de país más frecuentemente que de zapatos, y a través de la lucha de clases, desesperados de ver solo injusticias y no rebelión. Y sabemos muy bien que el odio a la bajeza también desfigura el rostro. La ira ante la injusticia también enronquece la voz. Nosotros que queríamos preparar el terreno para la amabilidad, no pudimos ser amables. Pero ustedes, cuando llega el momento en que el hombre sea una ayuda para el hombre, bueno, en alemán dice que el hombre no sea el lobo para el hombre, piensen en nosotros con indulgencia. Bueno, esas diferencias de texto es porque el mismo Brecht cambió el texto, pero en la versión que mejor me parece que voy a cantar dice el hombre no será el lobo del hombre. No tengo ayudante. No tengo ayudante. No tengo ayudante. No tengo ayudante. un comentario antes que empiezo con la música de Aisler a lo mejor se fijaron la música de Aisler como ustedes a lo mejor saben fue hecho junto con el texto de Brecht en la medida que Brecht hizo el texto Aisler es la música se ajustaron mutuamente no es una música hecha para el texto sino es un conjunto es algo no muy usual y Aisler hace un cambio no sé si lo escucharon un cambio cada rato de tres cuartos a cuatro cuartos cambia todo el tiempo el ritmo dos cuartos es parte de esta inestabilidad de la cual habla la canción en la ciudad lo que esperaba y 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 lo que esperaba den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit konnten selber sí, claro bueno, una más política no no es cierto esto viene después ahorita una de una mujer esto era de un hombre bueno, era de Brecht y otra una de digo, era sobre él mismo era el psiquián autobiográfico esta es de la balada de la Hannah Cash también la tienen en copias los que alcanzaron sí, ¿verdad? o no lo copié ah, no, ¿verdad? no, esto no lo tiene lo siento lo tengo yo alguien alguien tiene buenos bueno, yo lo leo también mira, les voy a leer esta tradición la hice yo bueno, junto con Sofía, mi pareja balada de los piratas no, perdón esto viene después ya ven balada de Hannah Cash es que también es balada balada de Hannah Cash con su falda de lino su chala amarillo y sus ojos esto lamentablemente no lo tienen y sus ojos de de los lagos negros sin dinero y sin talento y sin embargo con suficiente pelo negro que usa suelto y le llega hacia los dedos de los pies sin aún más negros los pies ella era la Hannah Cash mi niño la que se volaba de los caballeros llega con el viento y se va con el viento que va por los llanos y no tenía zapatos y no tenía camisa y tampoco conocía los coros de la iglesia ella era como un gato que fue que se fue con el agua en la gran ciudad un pequeño gato gris encapuchado encapuchado entre truncos de madera entre cadáveres entre las aguas negras llevaba los vasos lavaba los vasos de agua diente pero nunca se lavaba a sí misma pero aún así la Hannah Cash mi niño tiene que haber sido tan pura y llegó en una noche a la cantina de los marineros con los ojos de los lagos negros y ahí se encontró con el H. Kent con el pelo de topo el jack de los cuchillos de la cantina de los mineros y la dejó irse con él y cuando el salvaje Kent se rascaba la mugre de la cabeza y la miraba con ojos entrecerrados entonces la Hannah Cash sentía como la mirada como sentía esta mirada hasta los pies hasta los dedos del pie y se acercaban cada año y entre venado y pescado iban juntos por la vida y no tenían ni camisa ni pescado ni carne y no tenían tampoco ni siquiera un hombre para los niños tanto como uno camina por la nieve y el viento hasta que ya no poder más tanto caminaba la Hannah Cash mi niño con su amado hombre y el sheriff decía que es un malvado y la señora de leche decía que andaba con otro pero ella decía que tiene él es mi hombre y era tan libre y por ello se llevaba con él y así aunque cojea aunque esté loco aunque si me golpea la Hannah Cash lo único que le importaba a mi niño era que lo amaba lo amaba no había techo donde estaba la cuna y los golpes los daban los padres iban juntos año con año de una ciudad de asfalto a los bosques y a los llanos de los bosques y aún si soplaba el viento del mar y aún si llovía muy fuerte y aún si todo se inundaba la Hannah Cash andaba mi niño con su amado hombre ningún vestido era tan pobre como el suyo y no había dormido domingo para ella ni paseo de tres al bar de los pasteles de cereza y ningún pan de trigo en el valle y ninguna música de amónica y aún cuando cada día era igual a otro ella siempre había tenía la luz del sol en la cara él robaba el pescado ella robaba la sal así era la vida es dura y cuando cocinaba ella el pescado los niños sobre los rodillos de él recitaban el catechismo por cincuenta años de noche y viento dormían en la misma cama esto era la Hannah Cash mi niño Dios se la pagará un día la humanidad con el batón con el croc volcar y tras un y con el cuirón y el ol di sin y y ¡Gracias! 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 Esta también es muy bonita. A ver... 23... Algo está mal. Ah, no, está en este libro. Esta es de la opra Los Tres Centavos. No sé si ustedes han visto la película de... ¿Cómo se llama? Las Fontries. ¿La han visto? Está inspirado en esta canción. ¿Alguien quiere leer el texto? Para los que no tienen la hoja. Bueno, yo lo veo. Es que... Me canso mucho. Señores, hoy ven como... Hoy me ven fregar los vasos. Y soy quien les hace la cama. Gracias les doy y me dan la propina androjosa del hotel androjoso. Pero ustedes no saben con quién están hablando. Y una tarde en el puerto habrá gritos y se dirán... ¿Qué gritos son estos? Me verán sonreír mientras friego y se dirán... ¿Por qué se sonríe? Y un barco de ocho velas y cincuenta cañones habrá atracado en el muelle. Ellos me dicen, vete a fregar. Y me dan la propina y la tomo. Y las camas las haré que remedio. Pero esta noche nadie dormirá adentro de ella, de esta cama. Pues por la tarde orarán en el puerto un estrenudo y dirán... ¿Qué estrenudo es este? Y me verán a asomarme a la ventana y dirán... ¿Qué sonrisa tan rara de ella? Y el barco con ocho velas y cincuenta cañones bombardeará la ciudad. Señora, se acaba la risa. Porque todos los muros caerán. Será arrasada la puesta ciudad. Menos un pobre hotel. Andrajoso, pulgoso. Preguntarán... ¿Quién vive en este hotel? Y me verán salir por la mañana y me dirán... Y dirán... Ella era la que vivía adentro. Y el barco con ocho velas y con cincuenta cañones empavecerá sus mastiles. Y a mediodía desempararán cien hombres. Bueno, cientos. Y vendrán ocultándose de puerta a puerta agarrando a todos. Ante mí los traerán con cadenas. Y preguntarán... ¿A quién matamos? Y habrá un silencio grande en el puerto. Al preguntarme ¿Quién debe morir? Y se oirá entonces mi voz diciendo... ¡Todos! Y llorará... A cada cabeza que caiga. Que caiga. Ya estoy ciego. Y el barco con ocho velas y cincuenta cañones conmigo salpará. Al otro lado es otra cosa. Música Música Y se ve mi lluvia y el hotel y no se sabe de quién se habla. Y no se sabe de quién se habla. Pero un día de hoy se lluvia un lluvia y se preguntó, ¿qué es que un lluvia? Y se ve me lluvia en las lluvia y se preguntó, ¿qué lluvia? Y se preguntó, ¿qué lluvia? Y se preguntó, ¿qué lluvia? Que lluvia y se preguntó, ¿qué lluvia? Pero un luvia un lluvia y se preguntó, ¿qué lluvia? Y se va a mirar a mi esposo, y se va a preguntar, ¿qué le ha hecho así? No, todavía no. Y un Schiff con ocho seguen y con 50 canones, se va a la ciudad. Todo bien. Und man fragt, warum wird das Hotel verschont? Und man wird nicht sehen hinterm Fenster. Und man fragt, die hat darin gewohnt. Und ein Schiff mit acht Segeln und mit 50 Kanonen wird beflagenden Mars. Und es werden kommen hundertgen Mittag am Land und werden in den Schatten treten und fangen einen jeglichen vor jeglicher Tür und legen ihn in Ketten und bringen vor mir und fragen, welchen sollen wir töten? Und fragen, welchen sollen wir töten? Und an diesem Mittag wird es still, sei man Hafen, wenn man fragt, wer wohl sterben muss. Und dann werden sie mich sagen hören, alle. Und wenn er der Kopf hält, sag ich, hoppla. Und das Schiff mit acht Segeln und mit 50 Kanonen wird entschwinden mit mir. Und dann wird es still, wenn er will. ¿Siguimos o ya no? Sí, ¿verdad? Entonces, ahorita viene una más política. Bueno, esta también era política, pero no tan obviamente. No, ese es el viejo, tengo uno nuevo. Aquí. Bueno, el lado del Frente Unido. Esta es... Esta Brecht la hizo para las Olimpiadas de los Obreros. En 1934. De Adorno hay un texto sobre esta canción. Es una canción de propaganda política. Y aún, digo, Adorno lo menciona en un texto. Pero aún así, es un... No es una marcha, es una marcha sin ser una marcha. A lo mejor se dan cuenta, porque de repente se pronuncia el segundo, el tercero, no el primero. Pero, entonces, es una marcha muy a la brechtiana. Ah, ¿esto no tiene el texto? Ese es la... No, tampoco lo tiene, ¿verdad? Bueno, dice más o menos, y porque el hombre es un hombre, necesita comida. Estómago, esto no consigue comida. Puesto a la izquierda dos tres, a la izquierda dos tres, conozco, que no sé, camarada, ¿dónde está tu lugar? Júntate a las filas de los obreros, porque tú también eres un obrero. Y porque el hombre es un hombre, necesita ropa y también zapatos. Y porque el hombre es un hombre, no le gustan los zapatos en la cara. No quiere ver esclavos abajo de él, ni amos encima de él. Por esto, izquierda dos tres, izquierda dos tres, con la camarada, ¿dónde está tu lugar? Únete a la frente unido, porque tú también eres un obrero. Y porque el proletariado es un proletariado, puesto nadie más lo va a liberar. La liberación de los obreros solo podrá ser la obra de los obreros. Y porque el hombre es un hombre, y porque el hombre es un hombre, ¿، porque se forma, , porque en día en la cosa, lo sucias el hombre, lo sucias te regalas Garden de los obrero. Y donde el hombre es o lo que es Extremadura, y porque el hombre es un hombre, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gewalt! 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 ¡Am Grunde! ¡Der Moldau! ¡Wandern die Steine! ¡Es liegen drei Kaiserberger in Prag! ¡Das Große bleh groß nicht und klein nicht! ¡Das Kleine! Die Nacht hat zwölf Stunden, dann kommt schon der Tag, dann kommt schon der Tag. Es wechseln die Zeiten, die riesigen Pläne der Mächtigen kommen am Ende zum Halt und gehen sie einher hoch wie riesige Hähne. Es wechseln die Zeiten, da hilft kein Gewalt, da hilft kein Gewalt. Am Grunde der Moldau wandern die Steine, es liegen drei Kaiser begraben in Prag. Das Große bleh groß nicht und klein, nicht das Kleine. Die Nacht hat zwölf Stunden, dann kommt schon der Tag, dann kommt schon der Tag. Die Nacht hat zwölf Stunden, dann kommt schon der Tag, dann kommt schon der Tag. Genau das ist der Tag, dann kommt schon der Tag, dann kommt schon der Tag. Gracias.